Asesinan a Noé Ramos, candidato de la coalición PAN PRI en Mante, recibió varias puñaladas por parte de un sujeto que lo interceptó mientras realizaba recorrido de su campaña por la reelección a presidente municipal. Se tiene al menos, como se dijo, la participación de un individuo y la utilización de un arma blanca. En este momento las primeras indagatorias nos permiten contar con las características fisonómicas y de vestimenta por lo cual se está realizando el operativo. Al respecto del homicidio del candidato Noé Ramos, se pronunció el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien dijo el crimen será esclarecido. Ya le pedí aquí a quienes colaboran en esta mesa de seguridad que no distraigan ningún momento y ninguna hora del día para esclarecer este artero asesinato. Lo reprobamos profundamente, nos duele el que estemos padeciendo situaciones de esta naturaleza que no vamos a tolerar en nuestra entidad. Se movilizan mantenses tras homicidio del candidato. Decenas de ciudadanos decidieron bloquear accesos a la ciudad, principalmente en la carretera nacional tramo Mantelimón. Esto como exigencia de las autoridades para esclarecer los hechos donde perdiera la vida Noé Ramos Ferretis. Se cumplen más de 24 horas del accidente donde un menor de 15 años muriera ahogado en Laguna de Matamoros. Autoridades continúan con el operativo de búsqueda del cuerpo, apoyados ahora con una lancha de motor, además de que varios voluntarios continúan ayudando. Les saludo Jonathan Lee. Las noticias son 24-7. Les saludo Jonathan Lee. Las noticias son 24-7.